Polonia brinda su último adiós al alcalde asesinado. Miles de personas se han concentrado este sábado en Dansk para asistir al funeral del que fuera el alcalde de esta ciudad polaca durante cerca de dos décadas. Pavel Adamowicz murió el pasado lunes por las heridas de arma blanca que le causó un exconvicto durante un concierto benéfico. Deja una esposa y dos hijas de 15 y 8 años. El acto fue presidido por la cúpula del gobierno polaco en la Basílica de Santa María de Dansk, al que también asistió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, natural de esta ciudad. Los polacos de distintos puntos del país pudieron seguir la ceremonia a través de las pantallas gigantes instaladas en varias ciudades. El presidente de Polonia decretó luto oficial en memoria del político de la oposición y las banderas ha permanecido a media hasta en todos los edificios públicos.